Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía cuidado con los letrados, les encanta pasarse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos, esos recibirán una sentencia más rigurosa Estando Jesús sentado en frente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero Muchos ricos echaban en cantidad, se acercó una viuda pobre y echó dos reales Llamando a sus discípulos, les dijo Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas, queridos fieles en Cristo Hoy también Jesús nos enseña los verdaderos valores Por eso, observemos a Jesús en el Evangelio de hoy Se encuentra en el templo, en Jerusalén Jesús ha venido ahí para enseñarles Y les aconseja a todos a no hacer como los letrados Cuando cometen pecados desde la soberbia o desde el deseo de aparentar Lo que no son los grandes creyentes Y lo peor de todo es que ellos devoran los bienes de las viudas Con pretexto de largos rezos Jesús les advierte de todos esos peligros Y la salvación que ha venido a traer al mundo Tiene que llevarle al hombre y a todos nosotros A ser auténticos, verdaderos Con nosotros, con Dios y con los demás Porque el aspecto puede engañar a las personas Sin embargo, Dios ve todo lo que hay en el corazón de cada uno Jesús observa a las personas en el templo Como vienen y echan la limosna en el cepillo del templo Y la multitud que viene trae los regalos, ofrendas con ellos Y los echan en el cepillo del templo Y los ricos solían mostrar su generosidad ante las personas del templo Y lo hacían de forma muy visible Y como vemos del Evangelio Jesús sabía cómo la gente hacía la importancia que tenía el dinero en su vida Porque si Jesús no hubiera sabido la importancia que tenía el dinero para la gente No se habría puesto ahí al lado o en frente del cepillo del templo Sabía muy bien con cuánta presunción los pudientes echaban sus ofrendas Y que de una forma muy sonora Lo dejaban allí Algunos Estaban convencidos de que dando más dinero Preservaban el templo Sabían que El futuro del templo estaba asegurado con grandes ofrendas Pero Jesús no piensa así Y dijo Jesús Ese templo no se quedará Piedra sobre piedra Y viene aquella pobre viuda Tal vez nadie la había Visto Pero Aquella viuda Echa La ofrenda Que Jesús La que Jesús se da cuenta Ella Da Todo lo que tiene Da esas dos moneditas Ella en su corazón Ama a Dios Ama el templo En el que Dios habita Según la tradición de los judíos desde hacía siglos Y ella respeta a los sacerdotes que sirven en el templo Todo su corazón Todo su amor Está en ese gesto Cuando ella echa Esas dos pequeñas monedas En el cepillo del templo Después de Aquellos Poderosos y ricos Que echaban muchísimo más Otra cosa significativa Es que aquella viuda Probablemente dio esa ofrenda Con mucha alegría Con mucha confianza En el Señor Y para ella No hacía falta Leer unos textos Estimulativos Estimulantes Para que Ella eche más dinero No Sino que ella sabía Que Dios era el que Se ocuparía de su futuro Ella sabía que con su ofrenda Cumplía Con el deber Hacia el templo Y el santuario de Dios Y con ello Le agradaba a Dios También Porque sabía que en el templo Recibe de él mucho más De lo que se puede Expresar o pagar Con el dinero Y por eso Como signo de su gratitud A Dios Ella decidió Echar esa ofrenda Que era Todo lo que ella Tenía para vivir En realidad Ella daba vida Por la vida La vida material Por la vida eterna El templo Recibía La vida espiritual Porque escuchaba La palabra de Dios Ofrecía Sacrificios Por sus pecados Diríamos Purificaba su alma Y tenía Motivo para Responder Con el acto De agradecimiento Sin atribuir A su acto Un valor Mayor De lo que tenía Y dentro De su sencillez Y humildad Su Acto Tuvo Un valor Mucho más grande Que De cualquier otro Porque atrajo La mirada De Jesucristo Del mismo Dios Los discípulos Aunque Estaban con Jesús No Estaban En el mismo Lugar Del templo Sino que Estaban En otro Espacio Del templo Porque eran Muchos Y Jesús Les llama Para que Vinieran Para A fin De poder Transmitirles Ese mensaje Tan importante Y a ellos Es decir A nosotros También Les transmite Y dice Como esa Pobre viuda Pedió mucho más Que todos Los demás Y que su Amor Pesa mucho más Que todo El oro del mundo Y ella Confió tanto En Dios Que Decidió vivir De la providencia De Dios Hermanos La providencia Crece Desde la fe En el Dios Personal Como Que como Creador De este mundo Se ocupa De sus criaturas Y de mí De todos Nosotros La providencia En nosotros Crece Nace Desde la fe En Jesucristo Que Se ha hecho Hombre para Salvarnos Y que Es Y que Nos muestra Que Dios Se ocupa De este mundo Y Ama tanto Este mundo Que ha entregado A su único hijo Para que todo Que crea en Jesús No se pierda Sino que tenga La vida eterna Y por tanto El fiel Sabe Desde la experiencia Que Su vida No está Controlada Por un Destino Frío Sino que El mismo Dios Que es Salvador Y creador Rige Su vida Si El hombre Se la Entrega Si se Abandona Y así La providencia De Dios La puede Experimentar Solo Un Fiel Auténtico Y verdadero El Fiel Humilde El orador Humilde Aquel que A diario Ora En espíritu En la verdad Y con todo Su corazón Busca El reino De Dios Queridos hermanos Y hermanas Recordemos Por lo tanto A través De todo esto Que hemos sido Creados Por todo Lo que Es Eterno Lo que Es Ensalzado Sublime Y eso Sobre todo Es el amor La confianza En el Señor Dios Y Dar Dar No solo En la iglesia Sino A los Pobres También Por eso Aprendamos Darnos Y dar Como esta Viuda Y esos Principios Deberían ser Forma De vivir Para cada uno De nosotros Porque la iglesia El mundo Necesitan Unos fieles Así Que saben Que lo recibirán De todo De Dios Todo lo que Necesitan Y no olvidemos Que Dios Ama Al Que Da Con un corazón Alegre Como nos lo dice San Pablo En la carta A los corintios Que nuestra querida Gospa de Medjugorje Nos lo Ayude Nos ayuda En todo esto Amén Alabado San Jesús Amén